Como cuando uno se gana la loto o el baloto, siempre había querido tener mi programa de televisión. Cuando yo sea grande, yo quiero tener mi programa de televisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Estaba trabajando feliz haciendo revistas. Cuando me llaman de aquí, de Caracol, me llama Gonzalo Córdoba y me propone hacer un periodístico por la noche del domingo como 60 minutos. Entonces, eso es como que, ¿qué? Yo no puedo creer, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Pero era una apuesta gigante porque llegué aquí un día a trabajar al canal y no tenía sino un escritorio para sentarme y bueno, ¿y qué va a hacer? Y entonces, invéntese, arme un equipo y arranque y salga al aire con un programa. La lotería no es tener un programa de televisión, la lotería es tener un programa de televisión en Caracol, que es semejante compañía en donde me pusieron todo lo que yo necesitara a disposición. Ideas, talento, ganas, apoyo. Oiga, hay un señor que da unos talleres, que fue productor de 60 minutos y lo trajimos. Y él vino y nos hizo un entrenamiento a los primeros periodistas de Los Informantes con toda la escuela de 60 minutos, que le agradezco porque todavía lo que nos dijo él en El Piloto lo estamos haciendo hoy. Son 900 historias con el mismo formato desde el día uno. Cada periodista es distinto, el tono, el estilo de escribir, su forma de contar las cosas, la manera como se aproximan a los temas, a los personajes, las entrevistas. No es lo mismo Federico, que Diego, que Andrés, que la nena, que María Elvira, que Tati, que es una patrocinadora. Todos somos distintos. Pero el programa sí es el mismo. Tú sabes que esa es una historia de Los Informantes. Nosotros no usamos música. Dan, 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 dan. Que a veces dicen, uy, ese recurso es buenísimo. Ojalá tuviéramos música. Nosotros no. Nosotros es una historia periodística sin, digamos, ninguno de esos. El adorno es el talento que cada uno tenga para contar una buena historia. Yo entrevisto hoy al presidente Iván Duque, que es el presidente de la República. Y mañana entrevisto a Mara Sinfuentes, que es una modelo trans que apareció en un reality show de Caracol Televisión. El reto es gigante. O entrevistar a Jessy, que es un cantante de música popular hoy, y pasado mañana hacer una historia sobre un médico que opera una cirugía, la primera cirugía que se hace en el mundo a un bebé en el vientre de la mamá. De manera que el reto para uno no usar ni el mismo recurso, ni las mismas mañas, ¿no? Porque también uno se vuelve cómodo. Entonces nosotros estamos cada semana sacudiéndonos de esa zona de confort. Y, bueno, yo cómo cuento esto. Somos un equipo que nos queremos. Tenemos mística. Yo creo que eso se ve a la edad. Así que creo que es un programa que se para solo, que se defiende, que cuenta historias respetuosas, creativas, innovadoras, originales, frescas, y que ponemos agenda y que hacemos investigación, viajamos. Es como el mundo ideal de un periodista hoy. Me siento absolutamente realizada. Me siento orgullosa de tener un equipo como no hay otro en la televisión colombiana. Y estoy segura que estamos cumpliendo 300 programas al aire, 900 historias. Y te pongo la firma que serán muchísimas, muchísimas historias más por contar.